Buenos días a todos y bienvenido a este curso de instalación de MySQL Ya hemos visto nuestras dos herramientas, tanto la línea de comando como nuestra herramienta gráfica, el web server pues cómo hacer con cada una de ellas, conectarnos a nuestro servidor y realizar una serie de comandos, para saber esa fase de datos, las tablas y demás Ya hemos visto todo ello Ahora nos queda por ver los motores de almacenamiento que los hemos nombrado más de una vez que MySQL dispone de varios motores de almacenamiento dependiendo de las tablas que vayan a ser dependiendo del tipo de tabla que vayamos a crear Bueno pues, tenemos como motores más comunes tenemos el motor MySAM también tenemos el motor INNODB es un motor transaccional, es decir, que podemos realizar transacciones podemos utilizar nuestras tablas para realizar transacciones y luego tenemos otro motor que es el Memory que nos guarda las tablas en memoria en vez de almacenarlas directamente en un disco pues las almacena en memoria esos son los motores que normalmente se suelen utilizar son los más conocidos, tenemos más ¿vale? Veremos cuáles son todos los motores de almacenamiento que podemos soportar, ¿vale? y además veremos también dos formas de establecer ese motor de almacenamiento o bien mediante un parámetro un parámetro de configuración que es este default store engine o bien indicándolo dentro de una tabla a la hora de crear esa tabla pues con el parámetro engine ¿vale? de esa forma le indicamos que motor de almacenamiento se va a utilizar para esa tabla en concreto ¿vale? bueno vamos a nuestra máquina virtual para realizar estas acciones bien vamos a abrir nuestro terminal y vamos a arrancar pues nuestra herramienta de cliente por línea de comando bien perdón tenía que poner el usuario y también pues el password de hecho lo voy a poner todo en línea ahí está bien vamos a ver los motores que tenemos disponibles ¿vale? tenemos aquí pues si vemos nueve motores ¿vale? vamos a poner esto un poquito más grande ahí está tenemos como hemos visto el motor MySAM pues para almacenar esas tablas del tipo MySAM ¿vale? vemos que no es transaccional ¿vale? es decir no permite esas transacciones y que bueno pues no permite esos comandos de transacción por lo tanto tampoco tenemos ese sidepoint ¿vale? tenemos también para almacenar CSV tenemos otra colección ¿no? de tablas de MySAM tenemos también otro tipo de BlackHore que es bueno otro tipo de almacenamiento también tenemos para el esquema perform ¿vale? tenemos tenemos todos estos de aquí que son soportados por defecto pues ya tenemos el motor INNODB ¿vale? como veis aquí pues soporta transacciones sublevel looking es decir vamos a poder bloquear a nivel de filas y también pues AFFECT añade esas claves de FOREIN ¿vale? para otras tablas bien aquí vemos que si es transaccional que tiene esas transacciones comando de transacción esos 6 points es decir vamos a poder hacer esos commit rollback y demás ¿vale? tenemos también el alcaide tenemos ese memory que hemos visto ¿vale? que vemos aquí está basado en hash en una lógica ¿no? un conjunto de claves y vemos aquí que es un almacenamiento en memoria ¿vale? por lo que vemos son tablas temporales son las que utilizan este tipo de motor de almacenamiento luego además tenemos aquí otro motor de almacenamiento FEDAT que este es el único que no tenemos soportado ¿vale? es el único motor de almacenamiento que no podemos utilizar ¿vale? y además pues como no está soportado desconocemos si es transaccional o no ¿vale? aunque ya os adelanto que no lo es ¿vale? bueno vamos a después de ver estos motores vamos a seleccionar uno de ellos ¿vale? vamos a utilizar la opción del parámetro SET para utilizar por defecto ¿vale? vamos a utilizar el para el el motor eh Maisa ¿vale? tenemos aquí fault storage y engine y le vamos a especificar pues nuestro motor Maisa vale parece que me he confundido vale puesto además eh ahí está esto aquí mal escrito y aquí también le falta una ahí ahora ¿vale? ya está bien escrito ya le he definido que vamos a utilizar este motor de almacenamiento ¿vale? me dice ok no está ninguna fila afectada ni nada ahora aquí vemos que antes teníamos el motor ignotb vamos a volver a ejecutarlo y ahora vemos como tenemos por defecto pues el motor Maisa ¿vale? es decir todas las tablas que creamos que nos indiquemos en qué motor vamos a crearla excepto las tablas temporales pues se van a utilizar este motor de almacenamiento por lo tanto ahora mismo no podría utilizar transacciones ¿vale? bien vamos a utilizar una base de datos vamos a utilizar la base de datos MySQL y vamos a crear una tabla vamos a crear la tabla pues por ejemplo vamos a poner tabla prueba que va a tener pues dos columnas una columna perdón de tipo entero y le vamos a especificar el motor ng el himno de b ¿vale? le vamos a meter pues ese ese tipo de motor ¿vale? vemos ahí como pues nos crea nuestra tabla ¿vale? directamente ok ¿vale? ya la tenemos ahí ya pues hemos creado esta tabla aunque estemos utilizando el motor MySan pero esta en concreto va a ser de himno de hoy ¿vale? bien vamos a utilizar ahora el parámetro short table para mostrar pues esta tabla en concreto ¿no? ¿vale? vamos a ver pues todas las tablas tenemos tenemos por aquí aquí está ¿vale? nuestra tabla prueba tenemos ahí esa tabla bueno si vamos a la utilizar a describer ¿no? nuestra tabla prueba para ver pues sus columnas bien ya tenemos aquí en nuestra tabla prueba sus columnas que tenemos aquí bueno su propia columna pero no nos indica qué tipo de motor está utilizando ¿vale? podemos desconocerlo en este caso sabemos que utiliza el motor himno de B porque si lo hemos especificado nosotros mismos pero si nos encontramos con estas otras tablas pues no sabríamos cuál es el motor que utiliza ¿vale? bien para ello tenemos más opciones a la hora de ponerle nuestro short table que sería pues indicar el status ¿vale? indicamos con el status nos indicaría pues el estado de todas las tablas ¿vale? es decir nos muestra mucha más información de cada una de las tablas en este caso como solamente quiero esta tabla a prueba pues le voy a especificar que me muestre solamente esta en concreto ¿vale? le ponemos aquí su nombre y además la vamos a poner con el bar g ¿vale? para que nos muestre mejor la información aquí tenemos su nombre que se llama prueba tenemos también pues su motor de almacenamiento que es signo ¿vale? esto es lo que nos interesa en este momento además también pues bueno tenemos otra versión también que el formato de las filas es dinámico nos muestra también el número de filas que tiene el número de datos bueno una media de fila de los índices en fin una serie de datos ¿vale? despacio libre de datos nos muestra cuando ha sido creado cuando ha sido actualizada ¿vale? nos muestra pues más esos datos ¿no? lo que nos interesa es sobre todo que es estar en el motor el himno de B bien lo que vamos a hacer ahora es cambiar de este motor de himno de B al memory por ejemplo ¿vale? pues para ello con la opción alter table pues indicamos el nombre que es la tabla prueba y le indicamos el parámetro el parámetro en genes y le indicamos pues esa ese tipo de motor que es el memory ¿vale? vale espérate que tiene ahí otro esto ahí ahora bien ya hemos cambiado al motor memory y y bueno nos da ese ok nos dice que no ha habido ninguna fila afectada pues que ni siquiera tiene ninguna fila esta tabla en concreto y también pues que no hay ningún duplicado ni nada ¿no? no tenemos ningún problema bien lo que si vamos a ver va a ser de nuevo esta tabla y vamos a ver cómo efectivamente pues nos ha cambiado ahora del motor de almacenamiento ¿vale? antes teníamos mira vamos a ponerlo un poquito más grande ¿vale? aquí antes teníamos el motor de innoDB y ahora tenemos el motor de memory ¿vale? y como vemos pues cambia algunos parámetros también ¿vale? tenemos ahí pues otros tipos de datos ¿vale? como por ejemplo pues el tamaño máximo de datos que puede soportar por ejemplo ¿vale? o también pues la fecha en la cual se ha creado ahora en este momento bueno pues de esta forma le indicamos a una tabla cuál va a ser su motor de almacenamiento y también pues mediante el parámetro default store engine le indicamos que para todas esas tablas que vayamos a crear va a tener por defecto ese motor salvo que se lo especifiquemos a la hora de crearlo o cuando modifiquemos esa estructura indicándole con ese parámetro engine de esa forma pues le especificamos a nuestras estructuras de datos el motor de almacenamiento engine que va a utilizar de esa forma pues podremos utilizar esa tabla con transacciones si es el motor innoDB o en la propia memoria si es el memory ¿vale? de esa forma es la diferencia en sí de de tablas ¿vale? del motor de almacenamiento también tenemos el maizan que tiene también demás sus características bueno cada uno de ellos pues tiene unos comandos unos parámetros específicos también que hacen que funcione mejor uno que otro siempre vamos a utilizar un motor de base de datos dependiendo de lo que vayamos a almacenar y de lo que vayamos a utilizar en sí ¿vale? si simplemente vamos a utilizar la memoria para realizar tablas consultas muy rápidas pues nos convendría mejor que esas tablas estén en memory ¿vale? de esa forma van a ser mucho más rápidas que si tiene que ir al disco a devolvernos nuestros datos ¿no? pero en cambio si lo que queremos es poder introducir transacciones es decir podemos utilizar nuestros comandos de transacción pues ya tendríamos que utilizar el motor INNODB ¿vale? entonces cada uno de ellos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas ¿no? digamos y siempre y cuando la vamos a utilizar pues dependiendo del uso que le vaya a masada así pues terminamos con con este curso y donde hemos visto pues desde cero todas las distribuciones de MySQL que tenemos disponibles hemos instalado en una de ellas hemos visto como nos conectamos hemos visto las dos herramientas clientes más populares ¿no? y también pues estos motores de almacenamiento así pues hasta luego